¡Hola, hola amiguitos! Yo soy el Payasito Fermín y me encuentro aquí en Cool Ministret ¡Uy! Aquí estamos Aquí se va a poner bueno este día Va a haber concierto Va a haber muchas cosas más aquí Te la puedes pasar muy bonito aquí Con mis amigos, con mis hermanos de Cool Ministret Ellos tienen un gran ministerio Que van a las prisiones a ayudar a los que están ahí A liberarlos, a liberarlos Porque Jesús a eso vino, a liberarnos a este mundo Así es que los esperamos aquí en Cool Ministret Aquí está la dirección Vengan a divertirse, vengan a pasársela bien ¡Ey! ¡Ven! 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 Yo soy el Payasito Fermín Búsquenme en las redes sociales como Payasito Fermín Y mi número de teléfono es 832-877-3131 Yo voy a las iglesias y comparto una palabra de Dios para sus vidas Así es que aquí los esperamos Bye-bye ¿Ven? 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 Ok, mis amigos, aquí tengo un hombre, ¿vale? Oh, Dios creó un hombre y una mujer también Él dijo que vamos a hacer un hombre Él creó un hombre Pero el hombre, él vino a tomar lo que tenemos John 10.10 dijo que el hombre vino a destruir nuestra vida Así que vino a destruir nuestra vida ¿Ven? Es su cuerpo El hombre, su cuerpo es destruir nuestra vida ¿Ven? Él vino a destruir nuestra vida ¿Ven? Él vino a destruir nuestra vida Como esto Pero John 10.10 dijo que Jesús vino a daros una vida Él vino a daros una vida eterna ¿Ven? ¿Ven? Entonces, tenemos que recibir a Jesús en tu corazón Y cuando recibes a Jesús en tu corazón Tienes una vida eterna ¿Ven? 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 El hombre que destruye a Dios Dios Dónde. Dónde a nuestra vida ¿Ven? Si tienes un hombre en tu corazón Puedes tener todo Porque con Dios No es imposible ¿Ven? Bye bye Adiós. 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 Adiós.